Las iglesias, y sobre todo las catedrales francesas, como la de Notre Dame, estuvieron plagadas de figuras grotescas y demoníacas, gárgolas, que según se dice, estaban ubicadas especialmente en los techos externos, no solo como aspecto decorativo, sino para recordarle al hombre que la maldad se haya fuera de la casa de Dios, mientras que por dentro de esta es un sitio de encuentro y paz interior, aunque también otras creencias afirman que estas figuras grotescas actúan como guardianes para mantener alejados al mal. En Arequipa, antiguamente el púlpito servía de lugar designado, desde donde el sacerdote dirigía su palabra a los fieles, y claro, todo el peso del mueble en cuestión aplastaba simbólicamente al enemigo de Cristo, el demonio. Dicha obra fue mandada a construir en los talleres de Bicin-Rigaud, en Lille, Francia. La obra fue concluida en algo más de un año, lo curioso del caso es que el púlpito estuvo listo para traerse a nuestra ciudad el año de 1879, cuando ya habían llegado a Francia las noticias de la guerra con Chile. No se entiende cómo, cosas del diablo decían los antiguos, en medio de una violenta guerra y con los puertos peruanos bloqueados, a finales de dicho año llegó el magnífico mueble. ¿No sería que el demonio del púlpito se dio maña para liberar todas las trabas que levantaba el infierno de la guerra? Quién sabe. Lo cierto es que el 16 de diciembre de ese año, una docena de artesanos arequipeños ensamblaron las 12 partes con las que fue construido el hermoso mueble, por encargo de la señora Javier Alizárraga de Álvarez. Muchas veces nos habremos preguntado, ¿por qué el diablo dentro de la catedral? Poco o nada se sabe del por qué se talló la imagen del demonio para ubicarla dentro de nuestra iglesia mayor, así que solo nos queda especular al respecto. ¿Pensó el tallador de esta magnífica obra, quizá un francuazón, ubicar al demonio dentro de nuestra catedral por algún simbolismo para nosotros ignorado? ¿Quizás deseó recordar que la maldad también puede visitar y hasta entrar en la casa de Dios? ¿Se trató acaso de un mensaje perverso? Lamentablemente, el tiempo lo borra todo, hasta la memoria de los abuelos, y hoy es muy difícil descifrar el verdadero motivo de esta presencia infernal, que desde niños nos asustó y fascinó al mismo tiempo. De lo que sí podemos estar seguros, es que pasarán los años, y el demonio al pie del púlpito, seguirá siendo origen de nuevas historias, y quizás aquello que de vez en cuando cobra vida y se mueve, pase a convertirse en una leyenda más, de las que se cuenten con el paso de los siglos. Gracias. Gracias. Gracias.